Bueno, déjenme saludar, ya tenemos en nuestra cuarta pantallita a Marifer Centeno, nuestra invitada, porque además la quieren mucho en este programa, así que bienvenida Marifer, muy buenos días. ¡Hola! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría al fin verlos! ¿Cómo estás amiga? Extrañándolos mucho, pero qué guapos se ven ustedes, eh. Oye mi amor, a ver, tienes un focote atrás de ti, apágalo. ¿De plano? Sí, sí, el foco de atrás, exactamente, mucho mejor. Ahí ya, ahí, 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 ahí. Es que no estaba dando contra lucha, parrita. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muy preocupada para variar por la familia Rivera, que no me han dejado descansar todos los días, una declaración nueva, un pleito nuevo, pero yo creo que, la verdad, esto ya viene hace mucho tiempo atrás. Ayer le mandé a Huesos unas fotografías que quiero que vean como el distanciamiento entre Rosy y Chiquis Rivera. Ya era muy evidente desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Veámoslo. Ahí las estamos viendo que además ni siquiera, apenas se tocan el brazo, ¿no? Apenas si se tocan, la antipatía creo que es clarísima. No solamente eso, las sonrisas fingidas, se supone que se están abrazando. Lo que hace un abrazo es eliminar distancia. Hay una mayor liberación de oxitocina que además tranquiliza. Híjoles, a mí me asombra ver, por ejemplo, cuando fueron al foro de hoy, les juro que no se tocaban con los ojos, no cruzaban mirada en toda la entrevista. Oye, a ver, uno pensaría que hay una gran unión entre tía y sobrina porque ellas padecieron del mismo depredador del asqueroso, ¿cómo se llama? ¿De qué abusó de ella? Sí, el... Marín. Marín. Este, este cuate, Marín, el que era el marido de Jenny Rivera, que abusaba, el papá de Chiquis fue, abusaba de ella y abusaba también de, de Rosy y también de Yénica y también de Jenny. No, bueno, ese infeliz perro. Trino, Trino Marín. Trino Marín, gracias. Entonces, incluso la que le dice a Jenny todo es chiquis y así se rompe una cadena de violaciones del asqueroso este. Entonces, uno pensaría, Marífer, que hubiera una empatía ahí, pero no, ¿verdad? Yo creo que en un primer momento, claro que la hubo. Sin embargo, a partir de la muerte de Jenny Rivera, creo que se vuelve, es interesante cómo, cómo, cómo el amor y el odio van tan unidos. De hecho, se dice que están en la misma zona del cerebro. Yo no dudo que se hayan amado muchísimo, pero con esa misma intensidad parecen odiarse ahora. Guau. Oye, ¿y qué se odian ahora? Y ahora, ¿qué otros elementos tenemos para, o qué otras cosas analizaste, Marífer Centeno? Tenemos el video de chiquis Rivera, ¿verdad? El video que da chiquis Rivera el día martes, que se vuelve el detonante de toda esta historia y que a mí me llama profundamente la atención los gestos, pero además la capacidad que tuvo de transmitir chiquis Rivera. Número uno, quiero que, quiero que veamos con una gran claridad cómo lo hace en un momento espontáneo, no es un set armado, montado, como luego vemos en el de la tía Rosy Rivera. Aclaro, por supuesto, y para mí es muy importante decir que yo no estoy a favor ni en contra de nadie, que mi trabajo es ser absolutamente imparcial y que como además yo no las, yo no las conozco, no hay ningún conflicto de interés, por lo tanto puedo perfectamente hablar de ellas. Claro, claro, y que además es tu opinión como, como profesional, Marífer, en un momentito en lo que tenemos este video, incluso en las fotografías se ven estas comisuras como muy forzadas al momento en que alguien te pide la foto, ¿no? Te pide la foto y es para la foto, para la foto, sacas la sonrisa. Totalmente, unas sonrisas forzadas, sonrisas fingidas, la sonrisa sincera, creo que incluso en el foro lo hemos hecho cuando, una sonrisa sincera es con los ojos de, ¡ay, qué gusto me lo ve a Dios! Bueno, entonces la sonrisa falsa es, ¡te adoro, Rosy, te adoro! Sí, y ahí tenemos ahora sí el video de Chiquis Rivera. Se vuelve un gesto animal la sonrisa y se vuelve un gesto de defensa, como un lobo que se va a defender. Esa es la sonrisa que va a hacer Chiquis y que hace Rosy Rivera. Ahora, en un primer momento vemos a Chiquis Rivera en pants, vemos a Chiquis Rivera sin gota de maquillaje, pero a mí lo que más me llama la atención es cómo se va poniendo roja, 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 como la temperatura corporal va aumentando, haciendo que este discurso, que este mensaje de dolor, de enojo y de profunda impotencia resulte congruente, porque son cosas que no se pueden fingir como a temperatura corporal. Ahora, en varios momentos, sobre todo en los primeros tres segundos, empieza con un gesto donde se tapa los ojos y se toca la frente. Este conjunto de gestos es entre no quiero ver y estoy harta. Vemos a una Chiquis Rivera harta, vemos a una Chiquis Rivera que además en varios momentos se hace pequeños mini abrazos. Estos mini abrazos es como dándose ánimos, como dándose apoyo, como dándose fuerza para seguir hablando de lo que está hablando. No hay contradicciones en el lenguaje corporal y a pesar de que el parpadeo es constante, es una característica general en Chiquis Rivera, que además es de la única persona que yo encontré una trayectoria, independientemente de si nos parezca uno talentosa, a comparación de Juan Rivera y de Rosy Rivera, para mí el trabajo de Juan Rivera en redes sociales al día de hoy, 12 de enero a las 10.47 de la mañana, sigue siendo un enigma. Sí, bueno, bueno, ahora, déjame ponerme en mi show. Es que lo que hace Juan Rivera es como productor, está como detrás de cámaras, digo, lo quisieron hacer cantante como muchos artistas que son cantantes en la familia, pero yo quiero que mi hijo Vicente Fernández Jr. sea cantante, pues no canta, aunque el papá quiera, y la mamá, y doña cuquita, y las esposas, y pues no canta, o sea, al carajo. Sí, pues si no tiene voz, ¿no? Y ya. La cual lo quisieron hacer cantante, no canta, no es cantante. Pero es un cuate que trabaja, creo yo. Pero ahora, sí es el que lleva la voz cantante y la batuta de la familia. Yo incluso le voy a estrenar, Cintia, por favor, estrenemos después de este programa esto. Cuando fue el primer aniversario luctoso de Jenny Rivera en la Arena Monterrey, que fue donde, el último lugar donde se presenta Jenny Rivera. Juan Rivera hace un trabajo espectacular con toda la familia. Ahí, uno de los vínculos, yo no era doña Rosa, y el otro, o sea, la mamá, y el otro era Juan. Y lo vamos a presentar inmediatamente después de este programa aquí a través de Facebook y de YouTube para que la gente lo vea, Cintia, por favor, pero como tú dices, públicamente no se sabe qué hace Juan Rivera. No, públicamente, de verdad, no hay nada en redes sociales. Hasta el día, él comenta que es productor musical, pero no aparece nada en redes sociales donde realmente sepamos que es un productor musical. Ahora, después viene la contestación que da Rosy Rivera. Bueno, esta contestación, vamos, que está vestida de blanco. ¿Cuál es el significado de vestirte de blanco? ¿Qué quieres transmitir? Pureza, honestidad, dulzura, confianza. Vemos a una Rosy Rivera que además se pone una diademita. Lo que yo siento. ¿Por qué se pone una mujer con hijos? Mi respuesta. No, porque más a cualquier día le puedes poner una diademita, pero a mí me parece que ella es una mujer especialmente inteligente. Lo he comentado y lo digo con el respeto de un análisis. Una mujer con una capacidad importante para persuadir e incluso manipular, que no necesariamente tiene una connotación negativa manipular. Hay veces que hasta tu mamá te puede manipular para que vayas a la escuela, ¿no? Por decir algo cuando vas al kinder. Una connotación negativa. Ahora, por supuesto que nos quiere dar la imagen de una mujer dulce. Nos quiere dar de una mujer fresca. De una mujer. Mi respuesta. Siempre he sido de eso. Claro. De que... No, ¿por qué te ponen un gran animal? ¿Por qué te ponen un gran animal? Sí, sí. La verdad simplemente es... Amiga, a ver... La verdad sale a la... Me acaba de caer muchos veintes ahorita con eso que tú estás diciendo. Cuando entrevisté yo a Frida Sofía allá en Miami. como iba frida sofía la cuerda y guerrera iba vestida como con un animal print tipo guerrero sí pero no no iba no iba así desbordante si no iba con un maquillaje muy neutral muy natural en el rímel lo recordarás porque quería dar credibilidad a su palabra está correcto que me apoya absolutamente fue vestida de una forma congruente y correcta también cuando del comunicado sobre las acciones legales legales que estaba interponiendo fría sofía en méxico incluso está leyendo un comunicado en el que seguramente sus abogados tuvieron que ver en un acto de responsabilidad porque no te puedes aventar como el borras creo que es una mujer que sabe comunicar fría sofía guzmán totalmente totalmente oye pero regresemos con los ribera ahora vemos por ejemplo uno de los grandes comentarios que llegaban en redes sociales es que no está viendo a la cámara no ver a la cámara no es necesariamente un indicador de mentira hay personas que incluso son torpes para ver a la cámara me incluyo dentro de esas a mí me cuesta mucho trabajo estar enfocando porque soy inquieta sin embargo vemos un indicio que si es de mentira es cuando la parte inferior del cuerpo está tiesa por ejemplo que yo te dijera no jesica es que yo no creo que seas tan cachonda pero tengo en el cuerpo en la parte superior super tiesa no es que yo no creo que tú seas tan cachonda y estoy moviendo la cabeza sintiendo se vuelve contradictorio mi mensaje entonces el hecho de que no nos habla de una persona que probablemente esté mintiendo ahora a ver ahora dilo dilo contundentemente si crees tú que y es que el sea cachonda adelante pero para que entendamos jessica gil es una mujer cachonda es una persona más saliente que yo he conocido en mi vida no voy a espantar se va a asustar señor va a decir que eso me pasa que no me saqué estas ideas marifers jessica gil porras me asesora de una porno estar despacio la que se ríe se acuerda bueno ya y luego dupillo una vez más rosy que dice para empezar a hablar muy despacio lo cual nos habla es una velocidad contraria a la que hace chiquis chiquis habla muy rápido porque porque así como lo está sintiendo lo va diciendo aquí lo habla más despacio porque lo está meditando porque lo está pensando sin embargo dice dice cuando se dice la verdad no se tiene que defender y levanta la ceja en una microexpresión diciendo a caray porque no se está desafiando aquí rosy ribera ahora enseñan los dientes cuando habla de los que la odian esto es un gesto primitivo aquí el parpadeo es mucho más rápido que el de chiquis ribera un indicador de nerviosismo ok pero quién está diciendo la verdad de las dos de acuerdo a nada garantiza pero la persona que tiene más palomitas se llama chiquis ribera para decir la verdad y la persona que podemos discurso se llame de su discurso se llama rosy ribera oye y a juan ribera lo analizaste de marifer centeno si la señora clínica aquí me hizo favor de mandarme la declaración que da la conferencia no la conferencia de prensa que da el día de ayer donde llaman la atención varias cosas tiene a los cinco muy cerca y me llaman la atención que siempre trae gorritas se han fijado sí sí estaban los fijos son accesorios en la hoja corporal son protección porque me dijo una vez más posible porque se me está echando a mí me dijo pues si me ha dicho muchas cosas porque cantinflea si creen que esté diciendo algo concreto se podría decir que si no me dijo nada más como cantinflea nada más como cantinflea pues si me ha dicho muchas cosas una vez más una vez más posible porque se me está echando a mí me dijo pues si me ha dicho muchas cosas porque cantinflea si creen que esté diciendo algo concreto se podría decir que si no me dijo ahora yo creo que hay que resaltar ahora yo creo que hay que resaltar eso sí hay que resaltar que cuando él realmente si cree en alguien el cuerpo con mi hermana es por su integridad eso sí él está convencido que Rosy Rivera es íntegra una mujer íntegra no quiere decir que sea la verdad pero él está convencido de eso que es algo muy íntimo que no sé si mi hermana Rosy ahora no ha compartido jamás en su vida fíjense ustedes cómo cómo se acomoda cuando una persona se acomoda es porque se está preparando para pelear y aquí cierra los ojos se está evadiendo una realidad yo quiero que veamos aquí cuando cuando él empieza a hablar de paz porque es una cosa muy rara en verdad le deseo esa tranquilidad y esa paz a mis sobrinos que no la han tenido desde que se fue su mamá si tú le deseas paz y tranquilidad usas las manos con el dedo crear Jerry vive crear discos era todo él siente que ha trabajado mucho pero llegamos a un acuerdo de que se me iba a pagar un porcentaje del trabajo que yo criara en el 2013 ese que viene Jerry vive Jerry vive yo fui desconocimiento de la ley nos habla de una persona que además no muestra señales de arrepentimiento y la postura de la esposa en toda la conferencia ojalá la puedan ver es de un gran cansancio la esposa de Juan Rivera está muy cansada es yo creo que que de alguna forma vean nada más la mirada con la que lo ve de hartazgo la mirada de desesperación es una mirada muy fuerte la de la esposa de Juan Rivera que nadie la ha analizado y que yo creo que también es digna de ser tomada en cuenta debido a los comentarios que ha hecho Juan Rivera es que la esposa es cuasi invisible ¿me entiendes? o sea no es más incluso a mí me cuesta trabajo ubicarla ¿no? totalmente pero si alcanza en esta conferencia de prensa la esposa cansada brazos caídos recargada así como de que pase lo que tenga que pasar oye María el tiempo se nos está terminando el tiempo se nos está terminando ¿te quedan muchas cosas? como siempre pero pues yo feliz que te tenía otro día de las semanas y los amo con todas mis fuerzas nosotros te amamos a ti también también María ¿dónde te encontramos María María que vengan de Grafo Café? tenemos dos uno en Cerro de Juvencia 130 en la Campestre Churubusco que es Grafo Café Miramontes y el otro que está en Campeche 228 Colonia Condesa y si no pueden venir y quieren su grafología en línea o su estudio de lejos corporal que me manden un WhatsApp al 55 65 79 98 13 ¿otra vez me repites el teléfono? 5 5 6 5 7 9 98 13 es que me asustó porque estoy viendo a Juan Rivera que está haciendo así digo ay Dios pero no es contigo la bronca no yo ya lo tuve así y enojado conmigo mira las fosas nasales se le hacían así así no es un búfalo es un búfalo en serio es muy atrabancado es un toro salvaje el cuate la mano que tiene si está gigante el cuate pesa 130 kilos y que solo le ha pegado algunas veces a su esposa el búfalo ah ok te mando un beso Marifer Centeno gracias amiga los quiero mucho abrazo Jessica Gil por las gracias gracias Gus hasta mañana beso Roy Ramírez gracias muchas gracias síganse cuidando por aquí nos vemos mañana